Por voto, por voto, es mínima la diferencia. Es mínima, ya tienen más del 99% de los votos escrutados, siempre parece que se mantiene una diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, en esta elección que ha sido tan, bueno, que es parte de lo que estamos conversando, de lo que responde también a lo que está sucediendo en los distintos países, inclusive en Costa Rica la última elección fue, ganó un partido que no es de los tradicionales, siempre hay dos partidos tradicionales y vino, igual que pasó acá también, que en la reciente elección un candidato es una respuesta también de la población a la política tradicional. Un tema muy complejo, Estados Unidos está preparado para que una mujer los gobierne, porque todos entendíamos que Hillary Clinton iba a tener un camino mucho más alivianado para lograr su candidatura y sin embargo no ha sido tan sencillo, o sea, Sanders le ha dado batalla, le sigue dando batalla, falta una nueva elección el próximo 14 de junio y se resuelve ya en Washington, que es un lugar muy importante indudablemente, aunque ya prácticamente ella es la candidata, pero de todas maneras Estados Unidos, la sociedad está preparada para ser gobernada por una mujer. Yo creo que sí, yo creo que eso no es, yo he llegado a la conclusión que obviamente el presidente, lo que más importa es su imagen y su relación, su lobby, por decirlo así, eso es lo que tiene más peso, su manera de conducirse, obviamente la trayectoria y ha habido cuestionamientos también que se han buscado en cuanto a Hillary, en cuanto a los correos electrónicos principalmente, eso ha sido como la batalla que ella ha tenido que dar frente a sus contrincantes. Entonces, es interesante ver Ricardo que hace unos meses todos los analistas decían, bueno, de todas maneras si Trump llegara, si Trump llegara a formalizar la candidatura, a convertirse en el candidato republicano, la elección la ganaría a Hillary Clinton, pero ahora eso no hay seguridad. Nada. No hay seguridad, es un fenómeno que no se puede explicar, por ejemplo, al principio se decía que los que estaban apoyando a Trump eran personas, digamos, de no tan buena educación, de bajos recursos, ahora eso se ha revertido y uno no lo explica, ¿no? Inclusive hay latinos que lo están apoyando. De todas maneras, también esto ha traído una gran ventaja, un gran beneficio, es que mucha gente que no pensaba votar, porque el voto no es obligatorio, a diferencia de otros países en Estados Unidos, se están haciendo todo el proceso de documentación para poder votar, no solamente latinos, sino también comunidad musulmana, para votar contra Trump. La gran pregunta es, y la de siempre, más allá de los candidatos que vayan, es qué tan favorecida se verá la comunidad latina, sobre todo los centroamericanos. Los mexicanos han logrado, en cierta forma, dar algunos pasos importantes en las negociaciones, pero en el caso de Guatemala, nos están viendo en este momento en Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Y siempre las preguntas que nos llegan es eso, ¿realmente se logrará el TPS? El presidente actual, Jimmy Morales, ya ha pedido en tres oportunidades, en el corto tiempo que lleva menos de cinco meses en el gobierno, esta ampliación para todos los guatemaltecos, y sin embargo sigue siendo un tema tan complicado, la realidad de los indocumentados allá. Claro, sigue siendo un tema doloroso, también complicado, porque uno lo ve desde el otro lado, uno ve a tantas familias que viven allá, y uno se pregunta, familias que viven años separadas, y uno dice, ¿valdrá la pena? O sea, es tal la necesidad que valdrá la pena vivir tan separados, muchas veces es por enviar o por bienes materiales, por tener mejores cosas, no tanto, pero uno dice, mejor que vivieran con su familia. Ahora, yo creo que en el caso particular de Guatemala, que está también, es parte del Triángulo Norte, en ese sentido tiene una ventaja en cuanto a la atención, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Obviamente hay que ver también lo que sería el próximo gobierno y el combate contra el narcotráfico, que ese es uno de los principales objetivos de todos los gobiernos, con la guerra en Irak, etc., ahí totalmente se perdió la atención hacia Latinoamérica, pero ahora también con toda la migración, pues lo del Triángulo Norte viene a beneficiar a Guatemala, Honduras y El Salvador. Lenda, yo me quedaría platicando horas contigo, sabemos que viene a haber una conferencia muy importante, como decimos, ya ha venido varias veces al país esta reconocida periodista. Me encanta, ya casi soy chapina. Estamos viviendo un tema complicado en Brasil en este momento, una situación que se pone muy delicada en el juicio político a Dilma Rousseff, pero más allá de este caso de alto impacto, denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina, casos sonados, Guatemala realmente con esta suerte de situación que se está dando en el caso de corrupción, empieza a ser un referente para Latinoamérica, Latinoamérica y para muchos otros países. ¿Cuál es tu pensamiento en relación a esto que se ha destapado, un ex vicepresidente, una vicepresidenta en la cárcel, ligados a proceso por varios casos, realmente esta olla de corrupción sale a la luz con estos casos tan fuertes? Claro, mira, fíjate que a mí me tocó conducir dos debates presidenciales aquí en Guatemala, con CNN en español, el último fue hace cinco años, el primero fue cuando perdió Otto Pérez Molina, el segundo cuando ganó y yo no podía creer que la segunda vez que vinimos, cinco años después dijéramos de nuevo que 98% de impunidad y la población decía, bueno, es que aquí nada va a cambiar, todo sigue igual, de un momento a otro Guatemala ha tomado ese liderazgo gracias a la labor de la CICIG, el Ministerio Público, liderado por Telmaldana, entonces en ese sentido yo creo que ha sido un ejemplo y una respuesta al clamor de la población, sin embargo, también ahora y a mí me encanta no solamente hablar con los periodistas y estar en los medios, sino hablar con la gente, con la gente común y corriente siempre que voy, tengo la oportunidad, la persona que te hace el pelo, que te maquilla, que vas en el taxi, que te atiende y me estaban diciendo casos, el mejor termómetro, sí, pero me estaban diciendo casos de injusticias, por ejemplo, como esta, que la quiero, hoy que tenemos un foro con periodistas, también lo quiero mencionar y es buscar las historias también de injusticias dentro de toda esta coyuntura de denuncia de corrupción que es tan importante, que me encanta y obviamente, y es algo que se venía haciendo y que no pasa solamente en Guatemala, que pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, pero que se sepa que si este es un funcionario, que hay que tener honestidad, lo mejor que pueden hacer es decir la verdad, pero lo que te iba a decir es una persona, me estaban contando el caso de una persona que no conozco, que aparentemente lo involucraron y sobre nada le pusieron, usaron sus documentos para ponerlo como si hubiera comprado uno de estos carros del gobierno y ahora salió en la lista y el señor no tiene nada que ver, entonces yo creo que también nosotros como periodistas no solo tenemos que ir a lo sensacional, que es el arresto y la detención de todas estas personas, que obviamente son noticias fuertes, como le llaman a Casunami, sino cuando no se han ligado al proceso de publicarlo igual también. Exactamente, ¿dónde está esa historia de alguien que ha tenido que buscar abogados, que ha buscara ver cómo maneja y de un momento a otro a verse en una situación solamente porque usaron su nombre? ¿A qué hora es tu conferencia hoy, Glenda? Tenemos la conferencia a las 10 de la mañana, se llama Desde tu móvil, Desde tu móvil, sí, y es ver cómo hacer un poquito de repaso de cómo usábamos antes las grabadoras así grandes y los beepers y cómo ahora podemos hacer todo. Yo era de esa época. Exactamente, de la grabadora grande y que ahora todo lo podemos hacer desde tu móvil y bueno, los beneficios de la tecnología y las responsabilidades también de nosotros como periodistas en el uso también de las redes sociales, etc. Va a ser un gusto estar allí y muchas gracias por acompañarnos, darte un tiempito tan tempranito de recordarte lo que es madrugar, ¿verdad? Me encanta. Y amanecer así de guapa, ¿no? Ay, muchas gracias. Porque hay que estar ahí preparada y lista para enfrentar y muchísima suerte en esta conferencia. Bueno, los felicito a todos, los felicito aquí a todo el team, a tu equipo, me encanta estar acá, no solamente los que están en cámara, sino todos los que están detrás de cámara que también madrugan, hace mucho trabajo, ¿no? Hace 13 años que estamos madrugando, ¿eh? Sí, bueno, Ricardo, gracias por invitarme. Un placer reciberte en Guatemala. Gracias, muchas gracias. Glenda Omaña, un gusto platicar con esta gran periodista reconocida. Nosotros tenemos que hacer una pausa, hora y cuarto de bloque. Se nos hizo largo este, pero valía la pena realmente entrevistar a una mujer tan reconocida a nivel internacional y que nos da su aporte en relación a estos temas de la coyuntura de lo que ocurre en nuestro continente. Pausa, ya volvemos, hay más noticias al regresar. Cuando volvamos en Viva la Mañana. En instantes, Corte Suprema de Justicia resuelve dar trámite de antejuicio contra los diputados Luis Rabé, Aristi Descrespo y Manuel García Chuta. En la audiencia, por caso, Agua Mágica, Roxana Valdetti argumenta estar enferma. Y trabajadores del Ministerio Público se unen para pedir aumento salarial, mismo que no reciben desde hace 10 años. Hablamos también del caso del antejuicio, tema central esta mañana. Y hay más noticias de los deportes y otras disciplinas. Siete con dos minutos, no se vaya, en instantes sigue BLM Noticias. Buenos días, el mensaje motivacional que yo tengo para darles es que todos los días nos levantemos con la mejor actitud, positivismo y alegría. Porque con la actitud con la que tomemos las cosas, así van a ser los resultados. Universales, Ciudad Seguro, estás tranquilo.